Dr. Oshenka, vocalista de Panteón Rococó e Insur People, está preparando un show muy especial en el Teatro Metropolitan, donde hará una revisión por las más importantes colaboraciones en su carrera. Y un día, justamente alternando en un palomazo en un show por ahí en la provincia, llegó un promotor a comentarme, oye, ¿nunca has pensado en hacer un show con tus colaboraciones? Porque ya en la cuenta son muchas, yo nunca me había pensado, nunca me había puesto a contar cuántas eran, en realidad de repente me dicen, pues es que ya son más arriba de 100, entre las underground, entre las alternativas y las más conocidas. La dinámica para este show será algo novedoso, pues si bien no se presentarán las bandas completas, sí estarán los vocalistas de cada agrupación. Los que han confirmado son grandes amigos, grandes colaboradores, gran gente que también se ha comprometido mucho con el proyecto que les propusimos y sobre todo, bueno, acompañados de una gran banda que va a estar ahí, obviamente es difícil tener a todo el elenco de la sonora dinamita porque son como Panteor Rucocos. Este show será algo nunca antes hecho por Dr. Shenka, tener un escenario solo para él, por lo que el nervio como la emoción de tener a todos estos invitados está presente. El nervio estaba presente, está presente siempre, inclusive con Panteor Rucocos. Ese es un elemento que tiene que estar presente siempre, lo cual nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Nuestra incertidumbre de cómo se va a poner, si va a venir la gente, si lo vamos a lograr, compenetrar y hacer un show muy circular. Dr. Shenka & Friends llegará este 21 de agosto en el Teatro Metropolitan y los boletos ya están a la venta. Para WIPI TV, Octavio Jiménez. Amigos de WIPI TV, los invitamos este próximo 21 de agosto a Dr. Shenka & Friends, un concepto celebrando las canciones más hermosas en las que he tenido la oportunidad de colaborar. Los boletos están a través de Ticketmaster, ya quedan muy poquitos, así que nos vemos el domingo para celebrarnos juntos un poquito de música, un poquito de alegría y sobre todo celebrar. Ya estamos nuevamente afuera.